Hoy tengo aguante, por eso te sigo siempre a todas partes Por él y a su sentimiento que se lleva en el corazón Me haría toda mi vida por ser campeón Dale canario, dale canario, dale canario, dale canario Señores yo soy canario y tengo aguante, aguante Por eso te sigo siempre a todas partes Por él y a su sentimiento que se lleva en el corazón Me haría toda mi vida por ser campeón Dale canario, dale canario, dale canario, dale canario Señores yo soy canario y tengo aguante, aguante Por eso te sigo siempre a todas partes Por él y a su sentimiento que se lleva en el corazón Me haría toda mi vida por ser campeón Dale canario, dale canario, dale canario, dale canario Señores yo soy canario y tengo aguante Por eso te sigo siempre a todas partes Por él y a su sentimiento que se lleva en el corazón Me haría toda mi vida por ser campeón Dale canario, dale canario Dale Canario, dale Canario Dale canario, dale canario Dale Canario п coast Con 250 Tal 決